Tú y yo Porque no existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba El que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento Que yo de amarte No me arrepiento Que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Y quien se queda lo que construimos Y lo que nos destruimos Y aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban en ese ancho Que desdibujen tus almas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro Si que lo nuestro Que yo de amarte no me arrepiento Y que vivimos Que vivimos Fue tan sincero Cuanto te quise Cuanto te quise Y que lo nuestro Y que lo nuestro Que yo de amarte Que yo de amarte no me arrepiento Lo que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos Fue tan sincero Fue tan sincero Cuanto te quise 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 Cuanto te quise